¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Yo soy Amaranta y estoy grabándoles este último video de la serie ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué último? Porque fueron cuatro semanas del reto, solamente les estoy contando semana a semana lo que hice y pues aquí se acaba. Espero que este video te ayude a tomar la fuerza que necesitas porque es el video más importante, aunque sea el último. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú comienzas un reto, la energía está acá. Dices, sí, claro, lo voy a lograr, yo lo voy a intentar, lo voy a hacer, si Amaranta lo hizo, yo también lo hago. Bueno, obviamente, yo pienso, ¿no? Así como que súper empoderada, sí, yo puedo, bla, bla, bla. Entonces, como no has recibido ninguna objeción, no has recibido ningún no, no has visitado a nadie, pues al final estás aquí. De pronto pasan los días y va a haber días que no vendas, va a haber días que te digan que no, va a haber días que tu embajadora te diga que no vendió todos, va a haber días que te sientas mal, va a haber días... La energía va disminuyendo. Lo que tienes que hacer, y este video se va a titular así, es apasionate. Necesitas pasión, necesitas sentir que te está vibrando algo, necesitas sentir el amor en acción. Eso es la pasión. Necesitas estar constante en tu energía y en tu meta, enfocada, enfocada, enfocada. Yo no me rindo, no me canso, yo continúo. No me rindo, yo no me canso, yo continúo. ¿Y por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, la última semana para mí fue así de que... ¿What? La primera semana vendí 25 fragancias, la segunda semana vendí 22 fragancias, la tercera semana vendí 15 fragancias. Si tú haces la suma 25 y 22, 47 y 15, 62. Empecé la cuarta semana en 62. Escucha esto, porque de verdad los milagros ocurren. Tú tienes que estar convencida de lo que vas a lograr. Y yo trabajé, 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 trabajé. Y les quiero confesar, el lunes que llegué a 62, sin ningún contacto, sin ninguna referencia, sin ninguna embajadora, que dije, chido, hasta aquí llegué. Me acuerdo todavía que el lunes pensé, voy por 80. O sea, llego 80 y digo, no pasa nada, hice 80, pues gracias. Ok, te lo digo porque esto acaba de pasar. No tengo nada de diferente a ti. Al igual que tú, mi energía baja. Al igual que tú, creo que no puedo hacer las cosas de pronto. Al igual que tú, ya no sé a dónde ir. Pero necesitas la pasión, el motivo para hacer las cosas. Y pues no sé si el pique. Por eso acuérdense los tips que hablaba del compromiso. El primer compromiso que rompí fue conmigo. El primer, la primer persona a la que traicioné fue a mí al dejar que los comentarios que yo escuchaba o lo que yo pensaba de que faltaban 40 y solo una semana y no lo iba a lograr, pues eso me traicionó. Y pues que te hacía sentir un poco mal. El decirle a tu esposo, no, o sea, es que llevo 60, no pasa nada, hago 80 y listo. Y que tu esposo te diga, pues órale. Este, pero mi esposo pues es muy tranquilo y eso me dijo. Cuando llegué con mi papá y le dije, ¿qué onda, pa? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Y yo, pues llevo 62. Le dije, pero mira, ya con que vendo 80, ¿cuándo en mi vida habré vendido 80 fragancias? Y me dijo, pues sí, pero no lograste el reto. Entonces cuando mi papá me dijo eso, pues sí me caló y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta última semana? En la última semana tuve que sacar la garra. Tuve que apasionarme y tuve que darlo todo. Dejé todo en la cancha, eso sí lo puedo decir. Y eso es lo que no hubiera hecho y me hubiera arrepentido siempre. Cuando yo dije topo en 80 y listo, no di todo. No alcancé todo. No me esforcé, no di el máximo. Cuando uno da el máximo y llega como yo al 94, me siento satisfecho porque lo di todo. Lo di todo en la cancha y te voy a contar cómo lo hice. Igual, como les digo, el lunes yo tenía la idea de topo en 80 y listo. Entonces, ¿qué hice el último día? Pues volver con mis clientes. Lo más cómodo, lo más fácil. Entonces dije, en esta semana voy a volver con mis clientes, pero hice algo diferente. También eso, mucho ojo. He sido, soy alguien que al igual que todos se deja vencer por esos pensamientos. Todos los tenemos. Este estar a lo que a él os está diciéndote, ya no puedes, ya para qué, ya ni digas, ya mejor cállate. Pero decidí hacer otra cosa. ¿Se acuerdan del video que les compartí de las bolsitas con la fragancia y la muestra? Entonces, el lunes en la mañana llegué a la oficina así yo de que, tras, súper decidida. O sea, venía yo con mi mente de pobre, pero la actitud diferente. ¿Por qué? Porque yo soy ejemplo, soy un líder de alguien que me está viendo. Yo no podía decirles, pues ya, así ya está y la dejamos. No. Llegué, me acuerdo que llegué a la oficina y dije, Ana, sácame los folletos viejos. Este, llegué primero, corre, corre, me acuerdo hasta el pelo como lo tenía. Llegué por las bolsitas a una barrotera cerca de la casa. Llegué por las bolsitas. Este, le digo, Ana, saca los folletos viejos. Me asomo a la casa de Angie y le grito, Angie. Y me grita, no estoy lista. Y le dije, no te estoy preguntando eso. Me acuerdo, fíjense mi actitud. No te estoy preguntando eso. Cuando bajes, traete tijeras y tu algodón. Punto. Saqué las fragancias que tenía. Este, disponibles para dar a probar, que son las únicas que tenía. Otra chica, por suerte, llegó y le dije, traes tus fragancias. Sí, perfecto, sácalas. Este, agarré las bolitas de algodón que yo ya tenía unas. Eh, tul. Pum, 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 plas. Y nos sentamos, Vero y yo, a trabajar. Verito, vamos a hacer una junta práctica. Ahí lo tienen en vivo. Lo tengo aquí abajito. Empezamos a platicar. Empezamos a hacer. Llegó Angie, como que no sabía qué pasaba. Y yo, vamos a hacer, bla, bla, bla. Llegaron las chicas y yo. Pero, cosas diferentes dan resultados diferentes. Fíjense, no me creí tanto lo que dije. Me empecé a cocowashear yo sola. Me empecé a lavar el cerebro. Porque siempre que busques ayuda, búscala al final de tu mano. Porque es la persona que te va a ayudar. Esta es la persona que te va a sacar adelante. Empecé a hacer mis tarjetas. Les digo, ¿cuántas podemos entregar al día? No, pues que cinco. No, pues que diez. Y yo, neta, ¿es eso máximo esfuerzo? Ustedes también, eh. No, pues alguien me dijo treinta. Y dije, gracias, la primera que me está dando un extra. Treinta. Vamos a vender fragancias esta semana. O sea, yo di mi speech, di mi junta. Y ¿saben cómo salí? Así de, sí, sí. Vamos a vender cien. O sea, yo solita me tuve que motivar. Nadie me sacó de mi locura. Entonces comencé a repartir todos los días. Mis diez fragancias. Este, platicaba, reservaba, pedía teléfonos. Este, me fue súper bien el martes. El martes vendí, creo que tres. Bueno, ahí en mi Instagram lo tienen. Pero aún así, no, no, no. El miércoles, es que no sé si el martes o el miércoles. Pero bueno, un día me habla una embajadora. Y me dice, ya aquí tengo los cinco. Y yo, órale. Segundo día, otro, o sea, el mismo día, segunda embajadora, otro cinco. En un solo día, así vendí tres. Vean, tres. Y las embajadoras me movieron diez. Entonces, de tener sesenta y dos, pasé así a setenta y cinco. ¿Por qué? Por las embajadoras. ¿Por qué? Porque trabajé mi seguimiento. ¿Por qué? Porque di mis muestras. ¿Por qué? Porque seguí haciendo las cosas. No me rendí. Setenta y cinco. Y ahí fue cuando dije, cállese. ¿Cómo que no lo voy a hacer? Seguí, seguí trabajando. No pasaba nada. El miércoles tuve un desayuno, junta de directoras en la tarde. Pero ¿saben qué pasó? El miércoles fue magia. Porque mis chicas vieron eso y empezaron ellas a ordenar sus pedidos. Entonces, yo dije, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Desde el miércoles dije, no, mañana en la mañana me levanto. Voy a la estación de bomberos a ofrecerle a los señores. No está cerca. ¿Por qué les digo esto? Para las que no me siguen ahí en Facebook, siempre hago en vivos. Conocí a alguien que me hizo favor y ya vendo en las estaciones de bomberos. Con las chicas, obviamente. Pero yo ya tenía la mente de, voy a ir con los bomberos. Desde que empezó el reto, seguro le voy a decir al taquero, le voy a decir al carnicero, le voy a decir a este. Y no le decía a nadie porque no podía romper esa barrera de los hombres. Le decía solo a las que, pues, mi esposo me desconocía. Mi papá me contactaba. A los vecinitos de que el doctor de Junto al Boca. Al chavo de los pollos de Junto Ileano. Bueno, o sea, la gente que me ayudó y me acercó a los hombres, pues, yo llegué y fui. O sea, tampoco les digo, ay, no, si yo todas puedo. No es cierto. Entonces, todas esas ideas que yo tenía, no las llevaba a cabo. Y el último día, ya así del reto, me acuerdo que todavía me levanté y dudé. Todavía dije, si voy, no voy. Y si me dicen que no, se los juro. O sea, quedé 40 minutos de mi casa y yo así, pum, 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 diciendo que no, que no, que no. Duré como 20 minutos, había acostado pensando si me paraba o no. Y me acuerdo que todavía dije, si en el reloj son menos de las 7.15, voy. Aprieto el botón y eran 7.20. Que te vuelve a decir la loca de la casa, no vas. Pero te los juro que fue un segundo en el que va a cambiar todo, si lo decides o no. Cuando me paré de la cama, de verdad, me paré, me cambié rápidamente de ropa. Toda mi familia acostada, porque no hubo clases el viernes. Y le digo, voy a bomberos. Mi esposo, órale. Agarro mis fragancias de hombre, me subo al coche. Todo el camino, nerviosa, nerviosa, nerviosa. Ahí tienen el video. Híjole, este, si me van a decir que sí, cómo lo voy a hacer, bla, bla, bla. Ahora, llego, le habló a una de las chicas, oye, Evita, ¿puedes salir? Le debí a una microexfoliación y a otra una mascarilla. Salen, le digo, mira, aquí están las cosas. Todavía salió otra. Dijo, ay, qué bueno que vienes, te debo 80 pesos. Y yo, ni en cuenta. Me dice, pon tu manita. Yo le pongo, me da mis 80 pesos. Gracias, o sea, yo dije, bueno, pues al menos ya me regresé con 80. Entregue mi microexfoliación y mi mascarilla. O sea, mil pesos de venta. Vámonos. Le digo, hola, Evita, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de mi reto? Sí, cuéntame. Es que me faltan todavía 20. Me acuerdo que todavía le dije, me faltan todavía 20. Y quería ver si me puedes llevar con los señores, a ver si alguien me quiere comprar. Y me dice, ay, sí, tú ve y diles. Así. Y yo, no. Le dije, necesito que me des al menos un nombre. Yo con un nombre les trabajo perfecto. O sea, si me dicen, el de los tacos se llama Juan. Yo llego y le digo, ¿tú eres Juan? Sí. Ay, qué bueno. Fíjate que César me dio tu nombre así. O sea, yo ya de ahí parto. César me dio tu nombre y quiero acercarme a ti porque veo que te arreglas súper padre. Siempre hueles rico, bla, bla, bla. No. Pero si yo no sé nada de la persona, no puedo acercarme. Entonces le dije, nada más dime a alguien cómo se llama. Y me dice, bueno, ven. Y me lleva y me lleva a la oficina. Y dice, hola, chicos. O sea, también ella su speech es súper malo. Así de que, este, ella está vendiendo perfumes. ¿Alguien quiere ver? Y yo, hola, buenos días. Estoy en un reto. Fíjense que tengo que buscar 100 padrinos que me ayuden con una fragancia. Y solamente quiero que mostrárselas para que ustedes vean. Y si les gusta, me ayuden. Y si no, sin ningún compromiso. Entonces ya fue como que, bueno. Te las empezaron a oler. Sí, muy rico. Sí, muy padre. Y cuánto cuestan, ya saben, ¿no? Y es que también.